En conferencia de prensa, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó sobre los casos atendidos este fin de semana, entre los más relevantes, el intento de homicidio en el municipio de Filadelfia y la aprehensión de dos sujetos por robo. Otros casos de importancia. En el primero, que se ha suscitado el día domingo aproximadamente a horas 14, 15, donde se han aprendido a dos sujetos, los mismos que son de incidentes, se los ha aprendido en flagrancia, los mismos ya están puestos a conocimiento del Ministerio Público. Han sido identificados como Franz Reinaldo Alpire, de 33 años, natural de Pando, y el otro identificado como Carlos Cortés Orellana, de 18 años. El siguiente caso es la aprehensión de un bisocial que también tiene antecedentes, donde se han podido recuperar los objetos que tenemos en este ambiente. Este sujeto está identificado como Jesús Gary Muñoz, de 19 años, quien ha estado involucrado en diferentes robos, los mismos que, como indicábamos, han sido esclarecidos con la intervención de los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Así mismo, también el fin de semana, hemos conocido que se ha suscitado un hecho de tentativa de homicidio. Esto ha sido en el municipio de Filadelfia, donde el señor, identificado como Escalante Zelaya, ha sido víctima de un arma de fuego, más propiamente por una escopeta, bueno, donde se ha diagnosticado un TEC a consecuencia de esquirla de arma de fuego. Esto se hubiera suscitado en instancias de que, o en el momento de que, este señor, acompañado de una de sus amistades, se hubieran dirigido a cazar animales, y uno de los amigos de la víctima hubiera hecho uso de esta escopeta, confundiéndolo, indica, con algún animal del lugar. El último caso serían sobre las imágenes que estaban circulando por diferentes grupos de WhatsApp, donde se puede ver algunos menores o personas que estuvieran manipulando armas de fuego, y también en su caso una persona que estuviera con el rostro tapado, y utilizando o mostrando también otra arma de fuego. Inmediatamente, coordinando con las otras unidades operativas, bueno, hemos logrado identificar a uno de los que estarían, una de las personas que estarían en estas fotografías, bueno, y se trataría de un menor de 16 años que es estudiante. Este hecho se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público, estamos coordinando este trabajo para más acciones, pero en principio se conoce de que hubiera sido un arma de fuego, sería un arma de fuego o un juguete, pero como indicamos no deja de poner en su sobra al departamento o a la ciudad, y es en ese sentido que instamos a los padres de familia, de que primero vean siempre qué es lo que están haciendo sus hijos, y los controlen, más no porque supuestamente por uno de los familiares de este menor, hubiera sido como un juego esto, lo hubieran hecho de manera, por decir, de manera, o jugando, hubieran subido estas imágenes a estos grupos de WhatsApp, entonces, pero está en proceso de investigación, estamos coordinando con el Ministerio Público de alguna manera, para ver si, o identificar a las otras personas si así lo hubieran, y bueno, llegar a esclarecer a fondo, cuáles han sido los móviles o exactamente sobre este hecho. Y el director de tránsito, en su informe manifestó que no se presentaron casos relevantes, sin embargo, recomienda a la población para que puedan adquirir el SOAD y así poder evitar gastos en caso de accidentes. El día domingo, aproximadamente a las 14.30 de la tarde, se suscitó un hecho denominado choque objeto fijo en la avenida 9 de Febrero e intersección Pichincha, donde un vehículo Ford tipo fiesta de color blanco, al intentar dar la vuelta, pierde el control y choca, primeramente a una señal vertical y posteriormente a un árbol. En este caso, solamente, existen daños solamente materiales. El conductor, el conductor está con aliento alcohólico. No hay personas lesionadas, solamente son daños materiales. ¿Qué casos se hubieran suscitado el fin de semana? Sí, hay varios casos que se suscitan, como ser caídas de motocicleta, colisiones de tipo lateral, pero son solamente daños materiales. Hacer una recomendación al sector de todas las motos, porque cobijas y caracteriza por ser un sector donde todas las personas se desplazan generalmente en motos, que adquieran su SOAD, que adquieran su SOAD porque el SOAD les da la garantía de un servicio obligatorio contra accidentes de tránsito. Es muy importante que puedan adquirir porque la gran mayoría que ha tenido bastantes hechos aquí con daños personales, cuando van al hospital es ahí donde realmente los gastos son muy elevados y ahí es donde realmente se dan cuenta que era necesario la compra del SOAD. Coronel, ¿cómo se encuentra en este caso la campaña de utilización de cascos en seguridad para los constructores de cascos? Sí, continuamos permanentemente todos estos días, también vamos a salir a las calles, seguimos en esta etapa de concientización. Ustedes habrán visto a los funcionarios policiales de manera permanente que salen con sus cascos, con sus vanes, en todas las vías principales con la finalidad de seguir concientizando a los conductores de que el uso del casco es muy importante y esto le salva la vida.